Nos cargamos a este, nos cargamos a este, nos cargamos a este No tío muérete, muérete porfavor por tu madre Por tu madre tío Por tu madre muérete, muérete Muérete, muérete, hijo de puta muérete Muérete HITEDO Muérete, por tu madre, tío ay no se muere Y no se muere tío, muérete Y bueno, chavales, estamos aquí en la serie esta que tanto os gusta, joder, la serie de jugo de armas Te vamos a por la partida perfecta, esta vez tenemos que sacarnos una racha De 7 bajas que llevo, madre mía, intentando lo más grande, la racha de bajas Así que bueno, no hay jugadores en la partida Llevo intentando la racha aquí lo más grande He estado a punto, o sea, a punto Siempre me he sacado la racha pero no he conseguido ganar la partida Así que bueno, vamos, uno Hay que empezar fuerte, hay que empezar fuerte Con las pistolas Venga, la he hecho ahora no te he visto Dos Vámonos aquí Dos ¡Claro que sí, joder! ¡Claro que sí! ¡Me mata! Vamos a ver como se nos da esto Venga Por cielo, por cielo, por cielo ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño me está pasando, tío? ¿Qué coño? ¡Madre! Va a meter una balita ¡Oiga! Dos Racha de dos Dos Dos, 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 dos Dos Vale, vale, vale Cuatro Cuatro, 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 cuatro No viene gente, ¿no? Joder, tío Cinco Seis Por favor, ¿dónde hay gente? Por favor, no me matéis ¡Siete! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya tenemos todo para la racha, ya tenemos la racha, ya tenemos la racha Ya tenemos la racha y solo hay que ganar la partida Por favor, no me ganéis la partida, tío Por favor, no me ganéis la partida Vamos A tope, a tope, a tope por la partida Vamos Ya es fácil, solo ganar la partida, por favor Ya es fácil, ya es fácil ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, tío! ¡No me matéis así! Venga, un millado al otro Venga, la han humillado, la han humillado, la han humillado Vamos Venga ¡Venga, claro que sí! ¡Vamos, vamos! Quiero ganar la partida Quiero ganar la partida ¡Vamos, este muerto! ¡Vamos, este también! ¡A la campera! ¿Cómo esperabas ahí, mariquita? Bueno, venga, vamos, vamos, vamos Que hay que ganar la partida, que sea como sea, aquí rápido, para ganar la partida ¡Venga! ¡No, tío! ¡Empezáis disparando! ¡No me ha dado tiempo ni a cambiar el arma! Pero bueno, venga, venga, venga ¡Vamos, vamos, vamos! Siempre se puede ganar ¡Qué rápido está subiendo ese, no? De arma Metemos la bala De hecho, esto es un turno a mi todo A tu body Venga ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Queda la ballista, la ballista del cuchillo, por favor Es que siempre, siempre pido la partida aquí Por favor, tío Es que siempre pierdo la partida aquí Por favor, una vez Una vez que consiga clavarla desde el primer instante ¡No! ¡Me matan, tío! ¡Por alguna vez! ¡No! ¡No! ¡Es que siempre! ¡No! ¡Pero aquí! ¡Ase la clave agua! ¡Se le quede con Tito, se le quede con Tito! ¡Se le quede con Tito! ¡Por favor, no, tío, por favor! Y bueno chavales, espero que os haya gustado la partida Os dejo aquí mi outro con el vídeo aleatorio Y el vídeo anterior que he subido Espero que os haya gustado, like y suscribiros Y adiós ¡Suscríbete!